Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Sila necesita actuar con más actores para mostrar todo su talento. Ella no está actuando, se convierte en un personaje de la historia y brillará con cada pareja. Es un error vincularla a un compañero de actuación. Sobre todo porque creo que ya no quiere estar frente a las cámaras con Alil. Ella está demasiado herida. Lo recordaré por esa serie tan bonita que hicieron juntos podrán trabajar en diferentes con diferentes personas, pero yo lo recordaré así siempre será para mí la pareja número uno. Si Farouk Terguet hubiera interpretado primero a Alil en Cranberry's Chervik con Sila, la serie habría sido imbatible. Sin embargo, Alil primero quiso quedarse en Caramel y rechazó a Farouk. Kwan se convirtió en socio de Serine y Sarkaya e intentó introducir a Dohkan en la nueva serie de Farouk. Sin embargo, Dohkan no es igual a Sila. Sería mejor para Sila tener una actriz conocida para interpretar. Si ese fuera el caso, significaría que subiría la escalera en su propia carrera más rápido. De todos modos, la mayoría de las personas no encuentran a Sila adecuado para Dohkan. Ojalá fuera Kan Yaman. Es la actriz más bella y también muy buena que ha tenido lo mejor de su carrera y de su vida privada. Sila debe dejar atrás todo el mal que le ha pasado, olvidar a las personas que le dieron la espalda y seguir intentando publicitar su nombre. Espero que en su próximo proyecto o en la serie actual, un actor más conocido reemplace a Dohkan. Farouk Terguet es un hombre de negocios visionario, sabe en quién confiar. Francamente, creo que si quisiera a Lil, lo habría tomado. Tal vez tenga otra estrella en mente, quién sabe. Ellos únicos, pero creo que toda esa gente que habla mal de Sila, deberían trabajar X separados un tiempo. Y después que se calme a hacer una serie especial para esa pareja que nos hizo creer que se puede salir con amor. Si hubiera elegido a Lil como su pareja, habríamos visto más noticias falsas sobre ellos. Sería mejor verlo con otro actor. Mucho amor para nuestra princesa Sila en el trabajo. Sila y Lil son perfectos juntos. Actuar con Dohkan normal sin emociones. Con Kivant no les vi actuar juntos. Pero F, Terguet es un hombre inteligente y conoce el capital que Sila y Lil juntos representan. No deberá desperdiciar esta oportunidad. Los fanáticos de Sila y Lil tienen que trabajar duro para que vuelvan a estar juntos en la pantalla. Eso era antes porque yo creo que ellos de verdad se amaban cuando estaban firmando Emanet pero ya no se aman él. Está en otra relación y creo que no van a tener la misma química que antes sería lindo pero creo que no. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.